DJ Koks, los dioses del sonido, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. Dame una señal para invitarte esta noche a salir, que yo no quiero dormir, no puedo dormir, no quiero dormir. No quiero dormir, viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que me coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Yo sé que tú estás pa' play, todo el mundo sabe que tú quieres que yo te dé un break top party, ven que, no te digo que. Conmigo vamos adelante, adelante, conmigo vamos adelante, adelante, conmigo vamos adelante, adelante, conmigo vamos adelante, adelante. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Tu, 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 tu sabes que yo pa' no me voy, sabes bien que yo cada vez que bateo la noche. Tu, tu, tu sabes que pa' no me voy, sabes bien que yo cada vez que bateo la noche. Tu eres ganadora, tu reporta por hora, calcula, 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 calcula hora, arróyame locomotora, amigo de cien mil kilómetros por hora. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Hazme una seña pa' invitarte a esta noche a salir, que yo no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no puedo dormir. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. No quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. Viste y peínate pa' que te luzca en la discoteca, pa' que te coja el party pa' ti, que tú eres ganadora y yo sé que paga a mí. No quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. La fábrica de un cintos.